Bueno, desinformación. En el primer día de aplicación de la vacuna contra el COVID-19, muchas personas de la tercera edad acuden ansiosas para recibir esta vacuna, pero hay requisitos que ellos deben cumplir. En la primera jornada de vacunación masiva en Cochabamba, se registraron algunos inconvenientes. Primero, por los requisitos, y el segundo, por el lugar donde debían asistir los beneficiarios. Por ejemplo, en el centro de salud Pacata, de acuerdo a la información del personal de salud, los adultos mayores deben hacer fila para obtener una ficha para ser vacunados contra el COVID-19, las mismas que se reparten desde las 7 de la mañana y se entregan 50 para la mañana y 20 para el turno de la tarde. Me han dicho que espere, que estoy esperando. Esta mañana vino, pero hasta mientras que fue a recoger otra cosa, ya la ficha la perdí, ya la partieron, ya no se puede mañana. Entonces me han dicho que era iglesia a esa hora, a esta hora. Estoy volviendo por eso. ¿Qué requisitos le han pedido? ¿Qué requisitos ha traído? Los fotocopias de carnet y la... ¿qué se llama? ¿Del SOS? Sí.